En la provincia de Río Negro se conocieron las estadísticas del ranking de delitos más frecuentes durante el año 2021. En el primer semestre de este año ingresaron a las oficinas judiciales de toda la provincia un total de 2.964 legajos. Pero para conocer más al respecto estamos en contacto con Santiago Migueles, quien es vocero del Poder Judicial de la provincia de Río Negro y nos atiende muy gentilmente en esta mañana. Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Santiago, buenos días, un saludo para todos ustedes y para toda la audiencia. Bueno, nos ponemos en contacto para conocer un poco más sobre estas estadísticas que vamos conociendo, un trabajo por parte del Superior Tribunal de Justicia, de las unidades que tienen, y que nos dan de alguna manera una vista más amplia sobre los delitos que ocurren en la provincia. Sí, bueno, la verdad que nosotros realizamos un informe mensual con todas las estadísticas, digamos, sobre todo en las oficinas judiciales, se realiza centralmente la audiencia oral, que es el eje del proceso del sistema acusatorio. Entonces ponemos mucho foco en la realización de audiencias para medir su efectividad y demás. Y dentro de las estadísticas que obtenemos, que fueron recientemente publicadas en un reporte semestral de nuestro Centro de Planificación Estratégica, que depende del Superior Tribunal también, bueno, allí lo que tomamos cuenta es de los legafos que llegan a ser judicializados, ¿verdad? Porque es importante que uno de estos números que observa tiene que tener en cuenta que aquí solamente nosotros alcanzamos a medir aquellos legafos que llegan a enfrentar un proceso penal, ¿no es cierto? Hay muchos otros que forman parte de, bueno, lo que se conoce como la cifra negra, o los delitos que no son denunciados, o los que a través de algún criterio de oportunidad o alguna otra salida alternativa el Ministerio Público los resuelve, digamos, resuelve ese conflicto sin que llegue a ser judicializado, sin que ingrese, digamos, en la oficina judicial. Por otro lado, obviamente, son estadísticas que nunca se tiene un número preciso, Santiago, pero muchos o algunos delitos que incluso la propia gente, por una cuestión ya de cansancio, de hastío, no termina denunciando, ¿no? También. Claro, por eso yo te decía que desde el lugar donde estamos nosotros, solamente podemos dar cuenta de aquellos que sí inician la etapa del proceso penal con las distintas audiencias, como es una audiencia de formulación de cargos donde la Fiscalía presenta una acusación contra uno o varios imputados y de ahí en adelante se inicia todo el proceso, pero como vos bien decís, por distintas razones, digamos, o por autor desconocido o por cualquier otra circunstancia, el Ministerio Público no resuelve el conflicto con anterioridad o no lo presenta o no se judicializa, digamos. Santiago, la consulta también porque nos llamaba la atención los porcentajes que hay, pero ¿cuáles son los denominados delitos contra la administración pública? ¿Están enmarcados? ¿Están tipificados? Sí, todos los delitos como están encuadrados en el Código Penal y se agrupan de acuerdo a los artículos donde se presentan aquí los contra la administración pública, es la desobediencia, el encubrimiento, atentado, resistencia contra la autoridad, resistencia contra la autoridad, encubrimiento agravado, esos son los que anoté aquí que son los que más ocurrencias hubo en el informe este donde se marcaba que hubo 366 legajos que tuvieron que ver con delitos contra la administración pública. No es simplemente, no se reduce a cuestiones que tengan que ver contra el Estado en términos de, no sé, corrupción, sino por ejemplo desobediencia, encubrimiento, todas cuestiones que tienen que ver con resistencia contra la autoridad, todos esos son delitos contra la administración pública. Por último, la consulta, ¿preocupa? ¿Se analizan esto sobre, por ejemplo, los delitos contra la integridad sexual? Entendemos también que se está trabajando mucho para bajar estos porcentajes anuales, pero obviamente que lo siguen muy de cerca, ¿no? Bueno, sí, claramente nosotros también contamos con un registro, hay una ley donde se tiene un registro provincial de personas condenadas por delito contra la integridad sexual, donde nosotros recibimos de todas las oficinas judiciales las sentencias condenatorias y así se cargan todas esas personas, todos esos imputados que fueron condenados, digamos. Y por otro lado, el Poder Judicial se encuentra abocado a desarrollar distintos sistemas informáticos que le van a dar mucha más interoperabilidad, mucha más intercomunicación entre los fueros. Y, bueno, es importante para poder tener mayor información de estos casos desde que comienzan los primeros, digamos, indicios hasta que se convierte en un delito contra la integridad sexual, ¿no? O sea, es un tema muy complejo y muy delicado y que obviamente interesa a todo el Poder Judicial y hay mucha gente trabajando para tener más información y de mejor calidad sobre este tema y poder llegar a mejores conclusiones. Migueles, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, por favor, saludos para todos. Adiós.